Una jornada muy especial, muy esperada por todos, que gracias a Dios la hemos podido iniciar muy bien, con una muy buena asistencia, se ha advertido, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario. Hemos iniciado, o sea, de nuevo a través de la bimodalidad, o sea, con la alternancia de las burbujas. Entonces, bueno, hoy hemos recibido, digamos, a las primeras burbujas, los primeros grupos, en lo que es nivel inicial y nivel primario, mientras que el nivel secundario está en la semana de exámenes. Pero con muy buena asistencia, no hemos advertido ningún tipo de complicación, o sea, todos con mucha alegría, en los niños y en las familias, todo muy bien. ¿Tenían ganas de volver los chicos a encontrarse en el colegio? Sí, 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 así se lo ve disfrutar. Nosotros, en lo que es nivel inicial, nos ha sorprendido ver con la familiaridad, después del tiempo que se vivían en todo este tiempo de la virtualidad, ellos han estado en contacto con sus docentes, a través de las clases virtuales. Pero bueno, hoy implicaba volver a esta presencialidad, dejar a sus papás, en lo que hablamos, los niños tan pequeños. Y la verdad, que ellos han llegado con mucha alegría, se han encontrado con sus compañeros, con sus señoritas, con su jardín. Así que, muy bien, gracias a Dios. En las aulas, la modalidad, ¿cómo es? Hay distancia, obviamente, hay que mantener el cuidado, ¿no? Sí, en eso, o sea, continuamos, tal como lo hemos realizado desde principios de año. El colegio está preparado en todos sus niveles, se ha venido trabajando previamente en, de nuevo, acondicionar, preparar todo, con todo lo que es el protocolo de bioseguridad, distanciamiento en las aulas, los espacios, la ventilación cruzada, la higienización, en los baños, los grupos reducidos, o sea, todo tal cual como lo definen los protocolos que están establecidos para poder desarrollar con todos los cuidados como corresponde. El acompañamiento de los papás ha sido fundamental en la etapa de mayor aislamiento, pero también en este, ¿no? Es importante. Sí, sí, en eso también queremos destacar, el acompañamiento de las familias de suma importancia, sin ello, digamos, en nuestro gran sostén también, para poder sostener y llevar adelante el trabajo en lo que ha sido en la etapa de la total virtualidad, es fundamental el acompañamiento de las familias. Y en esta etapa que empezamos a transitar ahora, también en esto de respetar los tiempos, los horarios, atender las cuestiones de salud, de lo que les pedimos, que se advierten síntomas, de comunicar, de mantenernos informados para, de manera inmediata, activar los protocolos que son necesarios, comunicar, hacer los correspondientes aislamientos, pero en eso hay mucha conciencia, gracias a Dios, en las familias, estamos en permanente comunicación. Gracias.